En primer lugar, tengo que estar completamente de acuerdo contigo en catalogar un evento atroz que ocurrió contra una ciudadana venezolana opositora, por cierto, participante en todas estas actividades que se dieron el año pasado con motivo de esta siembra de violencia en distintos puntos del país. En segundo lugar, el hecho, sin ánimo de meterme a criminalista ni nada de eso, el hecho de las características de un crimen que más parece a un tipo de técnica importada de una práctica que se hizo lamentablemente muy común en nuestra hermana República de Colombia cuando estas organizaciones paramilitares para sembrar el terror recurrían a crímenes de este tipo, a hazañas de este tipo como la que ocurrió lamentablemente con esta hermana venezolana. Lo que ha ocurrido a raíz de una serie de confesiones que hiciera el autor material, el señor Pérez Venta, el autor intelectual, este señor Carlos Trejo, es que hay una conexión entre este evento espantoso que ocurrió y los hechos de violencia política que se sembraron en el este de la ciudad de Caracas desde el 12 de febrero hasta agosto del año pasado, el año 2014, lo que ocurrió en la Fiscalía General de la República, lo que ocurrió con la siembra de guayas para degollar personas que vinieran en sus motocicletas, lo que ocurrió cuando quemaron unidades de transporte público con personas adentro, hubiera podido ser mucho peor de los eventos trágicos que ocurrieron. La quema, imagínate tú, de un jardín de infancia, de un simoncito del Ministerio de la Vivienda con niños entre 2 y 6 años allí, adentro, cuando esos hechos ocurrieron. Y yo me atrevo a adelantar una breve reflexión, José Vicente. La derecha venezolana, que no tiene ningún tipo de cortapisas, que no tiene ningún tipo de límite, me refiero a la dirigencia de la derecha venezolana, que es prepotente en la instalación de sus propuestas, que no le importa que el pueblo pase hambre o no le importa que el pueblo pase preocupación, sembrar angustia, no le importa cercar a su propia gente, porque cuando ha habido guarimbas cierran las calles de las organizaciones del este de Caracas y a quien en primer lugar someten a situaciones de mucho disconfort, es a la gente que vive en las organizaciones que votan por ellos. No les importa absolutamente nada, pues tampoco les importó iniciar un proceso de creación de células para que se generaran esas situaciones de violencia. La oposición niega todo eso. No, pero hay... Hay unas evidencias que son brutales y que aparecen en esta ocasión, porque había como una especie de eslabón perdido. El presidente Maduro en muchas oportunidades lo señaló, dijo, esto no son protestas espontáneas, yo llamó a la paz, llamó a las comisiones de paz, llamó a destrancar las calles, llamó a que no se desatara la violencia brutal, señaló que en estas llamadas huelgas de hambre que se dieron en las plazas del municipio Baruta o en el municipio Chacao había mucha delincuencia, mucha criminalidad pululando por allí. Y uno de los autores materiales, el señor Pérez Venta, ha hecho una cantidad de confesiones tremendas, brutales, sustentadas además, acerca de sus nexos con representantes de la dirigencia opositora. Y como si eso fuera poco, lo que él le ha dicho, con su voz, lo que ha dicho y que se ha mostrado a la opinión pública a través de una serie de muy reveladores videos, dice que recibía orden del señor Richard Blanco, eso no lo he dicho yo, por ahí, por supuesto, Alberto Federico Rabel difundió una carta que supuestamente escribieron los hijos de este señor Blanco, yo no voy a entrar en ningún tipo de diatriba con personas que no participen en la vida política, pero eso son cosas que no estoy diciendo yo, ni la está diciendo el presidente Maduro, ni lo está diciendo nadie del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo está diciendo una persona que además es el representante para los derechos humanos, una cosa lantesca, brutal, para los derechos humanos del partido Alianza del Bravo Pueblo, que fue personal de confianza, tú sabes muy bien, por tu participación en la práctica política, que una persona no va a estar al lado de María Corina Machado, fungiendo como guardaespaldas o como escolta, como hay, pero decenas de fotografías de este señor al lado de María Corina Machado, en reuniones con María Corina Machado en su Partido 20, al lado de la señora Lilian Tintori, el señor Capriles con una futilidad pasmosa, dice que él se tomó una foto en una manifestación pública con este señor y que no le pide la cédula a ningún venezolano para tomarse fotos con él. Resulta que la fotografía que han aparecido en los medios de comunicación es en la oficina del señor Capriles Radonsky. Luego hay una fotografía con quien encabeza la lista por la derecha, por uno de los, hay que decirlo así, por uno de los factores de la derecha venezolana, porque hay cinco listas. En el caso de Distrito Capital, el señor Tomás Guenipa, hay una fotografía donde aparece Guenipa, donde aparece en una oficina, como una especie de grupo de trabajo, este asesino brutal, Pérez Venta, el autor intelectual, que también tiene muchas cosas que decir y está diciendo muchas cosas, es un dirigente juvenil del Partido Primero Justicia, su hermano es candidato a diputado por Primero Justicia en el Estado Trujillo, un canal que claramente está identificado con la conspiración de derecha en Venezuela, en el canal colombiano NTN24, entrevista al señor Pérez Venta y lo identifica como un luchador, opositor, defensor de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, es de una banalidad pasmosa, es de una futilidad estúpida que la oposición venezolana o la dirigencia opositora venezolana a estas alturas esté negando cosas que son unos hechos incontrovertibles. Incluso el presidente Maduro en su programa del pasado día martes los invitó, les dijo, mire, si hay un sector de la oposición que se desmarca de este crimen horrible y se desmarca de los crímenes que se cometieron en la siembra de violencia del año 2014, yo le invito a que, y me encomendó la misión de que me reuniera con algún sector de la oposición, yo sigo dispuesto a que... ¿Lo están haciendo? Nosotros estamos esperando que haya algún tipo de gesto, más allá de esa futilidad de decir que él se puede tomar foto con quien quiera, que inventarse que uno de esos señores era militante del Partido Socialista de Unidad de Venezuela es una barbaridad. Ya el director de organización y política electoral del partido, Amelia, pues dijo lo que resulta obvio, si ese señor militó en voluntad popular, el asesino este, el descuartizador Pérez Venta, militó en voluntad popular, después militó en... perdón, primero militó en Jabu, después en voluntad popular, después en Alianza del Bravo Pueblo, fue persona de confianza, fungía como escolta de altos personeros del partido Alianza Bravo Pueblo. El apartamento donde se comete el crimen era un apartamento donde este señor Pérez Venta hacía vida marital con una señorita que fue jefe de división de la Alcaldía Metropolitana, fíjate qué curioso, desde el año 2009 hasta tres días después del crimen, José Vicente. Nosotros tenemos información que la señora, esta persona, pareja de Pérez Venta, supo de la perpetración del crimen en ese apartamento y que también supieron altos directivos de la Alcaldía Metropolitana de Antonio Ledesma y esa fue la razón por la que la despiden tres días después de perpetrado el crimen cuando todavía no se había ni siquiera atrapado a los autores materiales.